Uno de los requisitos para acceder al seguro de desempleo es tener al menos 24 aportaciones y que las últimas seis sean continuas. Conozcamos a continuación qué otras condiciones un afiliado debe reunir para recibir ese beneficio en caso de quedarse sin trabajo. El proyecto aprobado ayer por la Asamblea Nacional, viabiliza la implementación del denominado seguro de desempleo, que protege a las personas que se quedaron sin trabajo a través de una prestación económica por cinco meses. Entre los requisitos establecidos en el proyecto para que una persona acceda a este beneficio constan Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, de las cuales al menos seis deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia. Encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 60 días. Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 61 de encontrarse desempleado y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores al plazo establecido y no ser jubilado. Pero ¿qué pasa si una persona se beneficia de la iniciativa e inmediatamente consigue un nuevo empleo? Cuando se desactiva esta prestación ya no termina de recibir las cinco pensiones previstas. Otros puntos por los cuales se quedaría sin este beneficio son cuando se cumpla el periodo máximo de duración de la prestación, cuando se determinen hechos fraudulentos conforme a la ley, o cuando se produjera la muerte de su titular. Estas medidas benefician al trabajador, no lo perjudican. La cesantía venía financiándose con el 2% del aporte personal y el 1% del aporte del empleador. Pongamos un ejemplo en dólares y veamos qué pasa ahora con el seguro de desempleo. Si antes una persona acumulaba tres dólares en el fondo de cesantía, hoy ese valor se divide. Un dólar que correspondería al aporte patronal va a un fondo solidario y los dos dólares restantes de aporte personal irán destinados a una cuenta individual, similar a la cesantía. Para personas que les va a servir obviamente, pero otras personas necesitan en cambio el trabajo. Es importante aclarar que usted también se beneficiará del fondo solidario, si en determinado momento se queda sin empleo. El proyecto está en manos del presidente de la república. Para su análisis final, Cristian Hidalgo, TC Televisión.